Bueno, la constitución lo permite, tal vez con decepción de unos, pero la constitución así lo dice, que puede renunciar y participar a donde pueda, a donde quiera. ¿Usted cree que sí renunciará el gobierno regional? Me parece que sí, de acuerdo a las declaraciones, da la impresión que sí se va a renunciar. ¿Dónde quedarán las promesas y planes que tenía con la región de la libertad? Ese es el gran problema, que las leyes no te obligan a terminar tu mandato, a cumplir con lo que tú ofreces. Como voy a repetir, ya se retira, como voy a repetir, muy bien, parece que sí se va a ir. Queda inconclusa lo que le ofreció, yo no sé si el que lo sucede, si es que sale, va a continuar lo que Acuña ofreció. ¿Y cree que será elegido presidente en caso de postulación? Bueno, hay que esperar, todavía estamos recién en los prescalentamientos, hay tres candidatos que se perfilan como los que tienen más aceptación a la población, hay que ver a ver si despega o no, porque para mí Acuña más es regionalista que, digamos, un candidato de fustia a nivel nacional. En caso lo sea, ¿será buen presidente? Nos dejó dudas con este gobierno regional y también va a ser la incógnita si llega a ser presidente de la República. Buenos días, ¿qué opina de la decisión que tomaría César Acuña durante los próximos días? No, no, no me pregúntes con uno, nada, 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 no sé nada. Debe en mi periódico. ¿Estaría de acuerdo con él? No, 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 no sé nada. Mira, me parece que en este tiempo todo el mundo quiere ser candidato, indudable, ¿no? Pero yo tengo un concepto en el sentido de que para ser presidente de la República es una gran responsabilidad y por lo tanto los candidatos deben estar preparados, indudablemente que yo no sé, también siempre los candidatos tradicionales en la cual en lugar de que el Perú mejore, indudablemente siempre hay quejas. Desgraciadamente nuestro presidente actual que tenemos no hace nada por la seguridad ciudadana, siempre hay muertes, siempre hay distorsiones, siempre, bueno, un montón de cosas que no llevan nada. Ojalá, si este señor está verdaderamente preparado para ser candidato a la presidencia y que cumpla sus promesas, que es lo principal. ¿En su opinión cree que sí abandonará al gobierno regional? No sé, esa es otra cosa. Porque si va como presidente tiene que abandonar al gobierno regional. Eso también. ¿No crees que para aspirar a ser presidente se debería haber pensado con anticipación y dejar de repente de haber postulado para el Cozama ser el presidente de la región? Y como tú dices, ahora, si tiene que ser candidato a la presidencia, tiene que dejar con Sama la presidencia de la región. Y me parece que eso se debería haber pensado con anticipación y no hacerlo con Sama en este momento. Porque, ¿cómo queda con Sama los que confiaron en él, que votaron para ser presidente de la región y ahora él, por asumir o querer postular para la presidencia de la república, tenga que dejar todo eso con Sama en la cual confiaron? Y en caso vaya a las elecciones, ¿usted cree que será elegido presidente? No creo, no creo, no creo. Las sorpresas no se dan a cada rato, se dan después de cierto tiempo, ¿no? Tipo Fujimori, por ejemplo, ¿no? No, no es de cada rato. Yo pienso que hay otros candidatos con mejor opción. Y en caso sí sea elegido, ¿cree que será buen presidente? Esperemos, esperemos que así sea, por el bien del Perú, ¿no? Por la mejoría del Perú, porque todos, como te digo, son promesas y cuando están en el gobierno se olvidan del pueblo. ¿Qué opinas de la decisión que tomaría César Acuña Peralta durante los próximos días de postular a las elecciones generales? Es curioso nosotros, no. ¿No vota? No, tampoco votamos. ¿Pero qué opina? No, no, no opino yo. ¿Sería bien que deje el gobierno regional? No opino sobre esas cosas. Yo creo que es una... Es algo que está apresurándose porque creo que hay mejores candidatos ahorita para la presidencia, porque él quiere postular a la presidencia. ¿Crees que sí dejaría al gobierno regional? Creo que sí lo deja. ¿Y dónde quedarían los planes que en algún momento dijo que tenía con la región la libertad? Quedaría ya en el aire porque creo que su ambición es más grande. Tiene proyectos más grandes donde creo que él tiene una mente más abierta, donde quiere hacer un Perú más moderno. ¿Tú crees que sería elegido como presidente si postula? Yo creo que tendría una competencia muy reñida porque también hay postulantes fuertes, como también hay Keiko, vuelta que va a postular a Alan García y otros candidatos más. En el caso, sí se ha elegido presidente. ¿Crees que sería un buen presidente? Creo que sí, creo que sí.